Todo es diferente cuando estoy contigo Alcanzó la luna y saltó al vacío Un segundo eterno Y estoy en tus brazos Donde nada importa solo nuestro amor Somos gotas de agua en un mismo vaso Realmente locos de arriba abajo Tú y yo para amarnos En un mundo aparte Todo por el todo siempre voy a amarte Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo digan lo que digan Pase lo que pase Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo digan lo que digan Pase lo que pase Música Dolor a menta flotando en el aire Ese gusto a miel que tienes al besarme Eres diferente Eres mundo aparte Todo por el todo siempre voy a amarte Te quiero Porque tú eres fuego Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo digan lo que digan Pase lo que pase Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña que se está quemando Te quiero A pesar de todo digan lo que digan Pase lo que pase Música Música Seguimos cantando Antes de seguir cantando La verdad los quiero Los quiero felicitar Porque los he estado viendo toda la noche Y se ven increíbles todos De veras felicidades La gente que está hasta atrás Y no digo de borrachos Sino sentados o parados allá atrás Muchas gracias Seguimos cantando ¿Están listos? Esto dice Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Ya no soy romántico como cuando empecé a conquistar Y me olvidé de los pequeños detalles que te hacía vibrar ¿Están listos? Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Ser imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Ahora dice Y la verdad que nos cuenta fue No lo pensaba Y no sé que ahora estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada No, no, no Si tú te vas a tener por tu vida Si no lo se acabará Ser imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Nosotros con el duelo? Sí. ¿Seguros? Sí. Ok. Ok. ¿Cuánto vacío? Hay en esta habitación. Cuánta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura. Y huyéndose en el tiempo. Tantos otoño. Otoños contigo y sin ti. Solo millones de otoño. Cayendo en su cuerpo. Otoños. Otoños de llanto. Otoños de llanto. Y tranquila. Y tranquila. Sobre una alfombra de hierba. Y vas volando dormida. Con una estrella fugaz. Te confundí la otra noche. Y te pedí tres deseos. Mientras duraba su luz. Déjame llorar. Por ti. Cuánta nostalgia. Cuánta nostalgia. Durmiendo en el mesván. He declarado. Mi vida. En soledad. Hago canciones. De amor. Y que nunca olvido. En soledad. Pues sobre nubes. Y otoño. Las escribo. Solo. Millones de hojas. Cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto. Coteando en tu piel. Iluminada y eterna. Enfurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba. Y vas volando dormida. Y vas volando dormida. Un imposible silencio. Enmudeciendo tu vida. Con una lágrima tuya. Y una lágrima mía. Iluminada y eterna. Enfurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba. Y vas volando dormida. Y vas volando dormida. Con una estrella fugaz. Te confundí la otra noche. Y te pedí tres deseos. Mientras duraba su luz. Déjame llorar. Déjame llorar. Por ti. Te pedí. Te pedí. Te pedí. Te pedí. Te pedí. Ella de mi lado, yo la vi junto a él y comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que él lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer Recuerda aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no si me lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no si me escribes tú No me importa creer lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Como adecido, te estoy robando Tú eres mi vida, no me abandones Lloraré, quizás sí, quizás no si me lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no si me escribes tú No me importa creer lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Como adecido, te estoy robando Tú eres mi vida, no me abandones No te olvidaré, solo pienso en ti Jamás comprenderé como te perdí Y aunque el tiempo ya pasó Desde que todo terminó Aún no sé qué sucedió Yo sé que no te olvidaré Ni guardo rencor A ti renunciaré Sin explicación Puedo fingir cuando te veo Que no te extraño Que no te extraño ni te quiero Y aunque jamás te ves llorando Mi corazón te sigue amando Por eso no te olvidaré A pesar que sufrí No me arrepentiré Porque de ti aprendí Que a veces el amor no es lo que esperas Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Quizás encuentres a alguien en tu vida Y te enamores algún día Y si ese amor al fin te olvida Y necesites de un amigo Recuerda Recuerda No te olvidaré Te espero aquí Si a mí quieres volver Yo te haré feliz Y aunque puedo fingir cuando te veo Que no te extraño Que no te extraño ni te quiero Y aunque jamás me ves llorando Mi corazón te sigue amando A veces el amor no es lo que esperas Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor Inducir adiós El amor no es lo que esperas Y si es mejor Yo te voy Yごos Gracias por ver el video. 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 Hola. Mi bendición Tú eres mi bendición Y ya no quiero ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que quisiera Ya te olvidé Pidiendo perdón Música Sé Ya no hay más Música 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 Se secaron mis ojos, de llorar y llorarte Cada día que pasaba, yo más te extrañaba, ni no regresaste Y las horas se hacían, los eternos por tiempo Y traté de arrancarme, tu imagen bendita, de mi pensamiento Otra vez que sé, pero no lo nombré, siempre estabas ahí, papita en mi piel Es que en cada latido, de mi corazón, yo te siento y a veces, escucho tu voz Porque me enamoré de ti, sabiendo que ya tienes dueño ¿Por qué te sigo amando así? Si nada puedo hacer, con otro estás durmiendo ¿Por qué me enamoré de ti? Si este es un amor prohibido Por culpa de mi corazón, hoy tengo que sufrir Te amo y no te oído Música Otro lado dice, pero no lo nombré, siempre estabas ahí, papita en mi piel Es que en cada latido, de mi corazón, yo te siento y a veces, escucho tu voz ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué te sigo amando así? Si nada puedo hacer, con otro estás durmiendo ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Si este es un amor prohibido Por culpa de mi corazón, hoy tengo que sufrir Te amo y no te olvido ¿Por qué me enamoré de ti? Sabiendo que ya tienes dueño ¿Por qué me enamoré de ti? Si te sigo amando así, si nada puedo hacer, con otro estás durmiendo ¿Por qué me enamoré de ti? Si este es un amor prohibido Por culpa de mi corazón, hoy tengo que sufrir Te amo y no te olvido ¿Por qué me enamoré de ti? Música 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 Tengo miedo Que como un pájaro te me vuelves de la mano Tengo miedo De que todo lo que hago sea en vano Tengo miedo De decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo De vivir Pero también Te amo a la muerte Tengo miedo De marcharme y lamentar haber partido Tengo miedo De jugarme y lamentar haber perdido Tengo miedo De buscarme un día y saber que te fuiste Tengo miedo Tengo miedo De saber que la eternidad no existe Música Tengo miedo Tengo miedo De decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo De vivir Pero también Te amo a la muerte Tengo miedo Que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Tengo miedo Tengo miedo De ese día en que dejé Atrás mi infancia Tengo miedo Porque ayer gritar era mi forma de ir hablando Tengo miedo Que hoy callar sea mi forma de ir gritando Tengo miedo Tengo miedo Cada vez que resuelves Cada vez que te mueves Cada bondo que quedes Todos los pasos que das Te voy a mirar Todos los días Y todo lo que dices No importa que juego Quiero jugarlo yo Te voy a mirar Pues no mires Me pareces a mí Cómo duele el corazón Con tus movimientos Todos los días Y todo lo que dices No importa que juego Quiero jugarlo yo Te voy a mirar Con uno Pues no mires Me pareces a mí Cómo duele el corazón Con tus movimientos Con tus movimientos Quiero jugarlo yo Te voy a mirar No importa que juego Quiero jugarlo yo Te voy a mirar Y tú que me enseñaste El arte de amar Ahora un día Me olvidaré Para ya no sufrir más Siempre te di mi amor Y mucho más Yo que siempre a ti Te daba Mi amor incondicional Y tú que me enseñaste El arte de amar Ahora enséñame A olvidarte Para ya no sufrir más Paso a paso Fuimos de mí los dos Pero así ya estaba escrito Y un día todo terminó No sé cómo apagar Con este fuego Que me quema Pero no quema Tu recuerdo No te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar No te puedo olvidar Y aunque me sienta tan mal Si me diera la oportunidad De cambiar la historia Lo dejaría igual Porque contigo aprendí a amar Y con un par de palabras Ahí llegaría el final De volver ¡Feliz no te puedo olvidar! ¡Feliz no te puedo olvidar! Paso a paso fuimos felices los dos Pero así ya estaba escrito y un día todo terminó Yo sé cómo apagar todo este fuego Que me quema pero no quema tu recuerdo No te puedo olvidar, yo no te puedo olvidar No te puedo olvidar, que aunque me sienta tan mal Si me diera la oportunidad de cambiar la historia Lo dejaría igual, porque contigo aprendí a amar Solo un par de palabras, ahí llegaría el final Debo olvidar Debo olvidar Un estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría ya de luz se iluminó Una estrellita lloró Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me dio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría ya de luz se iluminó Y al mirarme solo y triste de mí se compadeció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría ya de luz se iluminó Una estrellita lloró Una estrellita lloró Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me dio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Música 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 Música